¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¿Qué estar con ustedes? Nuevamente bienvenidos a un episodio más en la Vuelva a Sorar de Mario más Rabbids Kingdom Bar. Si no me equivoco, si es episodio 5, estoy grabando este episodio seguido del anterior, así que estoy con muchas ganas de jugar de verdad el juego. Ya he visto mucha gente que lo ha pasado y yo estoy como, Dios mío, tengo que grabar para el canal y no lo puedo jugar al 100%. Pero me alegra igual, porque como les dije, este canal está hecho para compartir mi experiencia con ustedes. Así que acá estamos. Vamos a ver qué tal nos va hoy día. No sé qué significa ese signo de arriba, si alguien sabe, pues estaría muy, muy bueno. Nos habíamos quedado acá y supongo que acá voy a tener... Ok, es una especie de laberinto. Wow. ¿Qué hace el rabito allá arriba? Supongo que me va a decir, todavía no puedo hacer esto. A eso le llamo yo ser el alma de la fiesta. No lleva la pantalla de la lámpara, lleva la lámpara entera. Ok. Esperen, no. Creo que ese signo de arriba me indica que hay como que una especie de video o de algo. Ok, quiero más monedas. ¿Hay más monedas por acá? ¿Qué es eso? Es otra lámpara, ¿no? ¡No! ¡No! Dos. Tres. Hola. Maldito laberinto. No, ya no agarré. Ah, nos están yendo las rojas. En el Mario 3D... De la... De la... De la 310. Ah, no. Sí se van. No, me demoré mucho. Lo siento, mundo. Ah, y están de nuevo. Ok, ok, ok. Vamos a intentar de... Ya más o menos me acordé el camino. Era por acá abajo. Una más. Ok. Vale, son como cuatro. Vamos de nuevo. Una. Dos. Tres. Por acá era, por acá era. Sí, por acá era. Llego, 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 llego. Cuatro. Cinco. Nice. Me encanta que hayan cosas así ocultas. Han mezclado muy... Es que, a ver, yo nunca he jugado Rabbids. No sé cómo es la idea de los juegos de Rabbids. Ojalá salga un Rabbids. Rabbids, Rabbids para Switch en un futuro. Que seguramente va a pasar Ubisoft con esto. Un nuevo arma. Descubrimos un nuevo arma. Nice. La vamos a probar. Por más que tal vez sea peor que el arma de los pixeles. Quiero probar las armas que voy desbloqueando. Porque también es parte del juego. Estas armas pixeles que tengo están muy fuertes. Pero me vinieron con un DLC que me regalaron. Entonces, no quiero que tampoco me malogre tanto la experiencia de disfrutar el desbloqueo de armas del juego. Pero, como les decía, nunca he jugado a un Rabbids. No tengo idea cómo es la temática de sus juegos. O de qué van. Sé que hubo incluso una serie de televisión de Rabbids. Bah, no sé. Pero no... Por lo menos el toque Mario Bros. lo tiene. Y me encanta. Ok. Ahora, la pregunta es para dónde ir. Acá vi un... Para la izquierda vi una especie de camino. Pero no sé si arriba habrá más cosas. Voy a ir primero arriba a ver. Ya que por lo menos ya sé que abajo hay... Ok. Quiero ver si arriba hay algo nada más. Ahí encontré unas monedas. Así que ya no voy a ver más. ¡Nice! Dos secretos en un solo lugar. Hermoso. Hermoso. Ay, no leí que me dieron. Ok. A ver, vamos a ver primero el arma. Vamos a equipar el arma arcoiris. Que no sé de quién será. Creo que es de Peach, ¿no? 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 Ah, creo que desbloqueé la opción de poder comprarla. Es que no leí bien. Pero es mucho más débil de la que tengo. Desbloqueé la opción de poder comprarla. Pensé que me la iban a dar. Maldito juego que juega con mis sentimientos. A ver, Mario. Sí, creo que desbloqueé la opción de poder comprarla. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Si fuera mejor, sí la he comprado. Porque tengo buen oro. Así que no pasa nada. Por ejemplo, ¿ven este movimiento de cámara? Eso es lo que les decía en el episodio anterior. Que me gustaría poder mover así la cámara cuando entro a un combate. Así es como que Star se quedó 40 minutos en un... ¿Cómo se llama? El laberinto. Maldita sea. Quiero ver si hay algo más. Por acá arriba. Mira, acá hay un camino. Y ahí hay otro camino. No sé a cuál es el que tengo que tomar. Oh. No puedo ver. Algo le está pasando. No lo puedo ver, pero algo le está pasando. Oh. Monedas. Qué hermoso. ¿Ven? Ya son tres cosas secretas en un solo lugar. Déjenme ir para la derecha. Ahí está. Ok, bueno. Está bueno que al final sea solo un camino al cual tengo que ir. A veces me marean los juegos en los cuales de un solo lugar puedo ir a varios. Listo. Listo. Llegamos a la parte 5 del primer mundo. ¿Quién gritó? ¿Luigi? ¿Escucharon? Hubo un Mario así del corazón. Hermano. Sí. Es Luigi el que gritó. Voy por ti, Luigi. Derrótalos a todos. Vale. Wow, son varios, ¿eh? Son 5. Veo 5. Esta vez estamos en una zona elevada. Wow. ¿Ves? Cada... Es el mundo 1. Escenario 5. Y ya hay cosas interesantes. No sé cómo va a ser más adelante. Supongo que deben ser 8 mundos como Mario normalmente es. Son elevadas. ¿Sabías que ganas una bonificación de daño cuando atacas desde arriba? Wow. Dispara a un enemigo desde esta atalaya y compruébalo por ti mismo. A luchar de frente. Ok. Entonces, tenemos bonificación de daño. Ah... Va. No, no, no. Vamos a dispararle. Oh. Y... Y voy a mover a Mario acá. Donde creo que va a estar protegido de todos los demás. Tiene 8 de vida. Se va a morir súper fácil. Creo que lo voy a poner acá a Mario. Y le voy a dejar activada su habilidad. Porque si no me equivoco... Le va a poder disparar al que está ahí abajito. Cuando pase el turno. Vale. Ese va a morir. Así que lo que voy a hacer es... Voy a mandar a... A Luigi acá. Y lo voy a esconder. Ay, no lo puedo esconder. Quería golpearlo y poder esconderlo. Bueno. Lo voy a dejar acá. Va a estar a 50 de daño. Así que... Y le voy a pegar al mismo que le va a pegar Mario para que lo termine de matar. No le di. Genial. Soy todo un genio. Voy a activar su habilidad para que por lo menos aguate algunos golpes. Y también voy a mandar a Peach. Aunque ahora que lo pienso, podría intentar... Voy a agarrar la moneda antes. Uy, Peach. Bueno, Peach tiene armadura. Así que la voy a mandar acá. Peach. Peach. 100% de daño a este. Creo que me voy a asegurar... Creo que me voy a asegurar a hacerle 100% de daño. Activamos su escudo para que aguante. Y pasamos. Y Mario, bueno, va a pegarle al tipo que está ahí, supongo. ¡A la virga! ¡Wow! Pensé que le iba a pegar al que tenía más cerca. No sé por qué le pegó a él. No sé si es random. Tengo que leer bien el poder. Porque no sé si pega random o... Le pega al último que le pegué. No sé. ¡No, Mario! ¡Aguanta! Bueno, me dejaron las monedas. Eso es bueno. Uy, me dio una monedita. Chévere. Vamos a agarrar moneditas. Y vamos a... Barrer a este. ¿Dónde está el otro? Que no lo veo. Ok, está ahí arriba. No tengo forma de darle. Desde acá abajo le podré dar. Voy a arriesgar a dejar a Peach descubierta. Solamente porque casi ya no queda enemigos. Quiero ver si le puedo dar. No. 0% de daño. No, vamos a matar a este. Bueno, pegarle. A ver si le doy. Bueno, no importa. No pasa nada. No pasa nada. Mario tiene 50% de daño ahí. Yo creo que me voy a arriesgar primero a... A darle. ¡Vamos! ¡Dengle! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué no les das? Porque voy a esconder a Mario. Me preocupa a Peach ahora. Vamos a meterle una barrida a este. Si le haces crítico... Lo matamos. Tengo que ver también las probabilidades de crítico. Me puedo acelerar. Está bueno. ¡Se fue! Pobre Peach. Aguantó todo. Hubiese guardado su escudo para esta fase del combate. Ok. Quiero entrar acá a ver qué onda. Golpeamos. Y... El problema es que... Debería poder quedarme ahí mismo. Va a quedar desprotegido Luigi. Voy a poder matar a este y pegarle al de ahí. Pero va a quedar muy desprotegido. ¿Me arriesgo? Voy a arriesgarme. Esa moneda no sé si me la cuenta a mí o... ¿Qué onda? A ver. Esto para dónde me manda. Según yo me quedan dos conejos... Tres conejos quedan. Ay, Dios, 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 Dios. Vamos a ponerle ahí. ¡Cacha! ¡Mario falla a todas! ¡Todos los 50% de daño los falla, Mario! A ver, Peach. ¿Qué hacemos contigo, pequeña? Me preocupas, Peach. Supongo que desde acá estoy totalmente protegido, ¿no? Con los de arriba. Quiero subirla, pero no tengo cómo subir a Peach. Tengo que intentar meterla ahí. En esa tubería. Voy a esconder a Peach. Acá. Y no, desde acá ya no le puedo dar a nadie. Todos los objetivos están fuera. Vale, turno enemigo. ¡Sí! Espero que no haya... La haya cagado. Todavía Mario tiene bastante vida. Aguanta varios golpes. No te me vayas, conejito. Tengo que matarte. A ver, ¿qué haces? No olvides a 100%. Ok, tengo que ver. Ah, se quedó ahí. Ok. ¿Quedan dos enemigos nomás? No entiendo. ¿Por qué arriba? ¿Y eso que sale de... Ah, ok. He matado a tres de cinco... Ok, ya, ya. Perdón. Vale. Ay, no me alcance el barrido. Maldita idea. Estoy a un cuadro de barrerlo. El otro wey se fue. Vamos a esconderlo acá. Y supongo que acá voy a tener 100% de tiro. Sí. Pues ya va a acabar la pelea. Por si acaso voy a activar su habilidad. A ver, Mario. Ok, no le puedo hacer barrido a este. Ese wey tiene 50 de vida. Si le saco crítico, lo mato. Y no creo que Mario muera. Tiene mucha vida. Así que, pues, vamos a darle. El problema es que no he podido hacer nada con Peach. Le he descuidado mucho esta partida. ¡Wow! Lo maté bien, Mario. Eso sí, Mario me saca mucho más críticos. Pero me falla todo el 50%. ¡Wow! ¡Qué buen crítico! ¡Y la ganamos! ¡Nice! Listo. No me quedó ninguna monedita. Según yo. Un honguito. Ok. Siguiente pelea. Ahí está Luigi. No te preocupes, Luigi. Voy a por ti. Pobre. Ahí está el malo. Bueno, el malo no. Está corrompido. Corrupto el pobre pingüinito. Pingüinito, digo, conejo. Guau. Si se dan cuenta. Esperen. Guau. Guau. Mala hierba de fuego. Ok, quiero decirles algo. El juego nos acaba de enseñar. O sea, nos acaba de decir que el enemigo al cual tenemos que derrotar no es malo. O sea, es un conejo que se puso las gafas que lo vimos en el primer episodio. Y simplemente está como temeroso, ¿vieron? Estaba con miedo y los anteojos se les activan solos. Entonces. Pobrecito, debe estar asustado. Derrota al mini jefe. Oh, un miniboss. Nice. Mira, hay modo fácil para activar. Pero no. Nosotros somos súper peros. Vale. No mames, la música. Por lo que sé, la música la ha hecho el mismo que hizo Donkey Kong y unos cuantos juegos más. O sea, la música de Donkey Kong. Ok, voy a pegarle al wey ese. ¿Lo maté? ¡Ladverga, Mario! La tiene grande. Vamos a activar su habilidad. Quiero sacarme las dudas en esta partida. Si le pego al último que le pego o al que tenga más fácil Mario. Según yo hay un conejo ahí arriba. Tiene 50 de vida. Vamos. Acá lo matamos. Lo barremos, lo golpeamos y lo matamos. Quiero ver lo que hace el jefe. Quiero ver qué es lo que hace el jefe. Si tiene alguna habilidad especial que debería. Ah, no. Todavía no te voy a activar tu habilidad. Vamos a saltar en Mario. Acá. Here we go. Ah, no es mucho daño. No, turno enemigo. Sí. A ver. Tiene 300 de vida. Guau. Ok. Parece que Mario le pega al que tiene más cerca o al que tiene a... Lo quemó. Bueno. Ah, y se queda desprotegido. Está muy bueno el tema de quemar. Tengo que aprenderme todas las habilidades. Ey, ¿por qué lo pateas? Tiene 20 de vida. Está fácil de morir. Pobre Mario. Con el quemar se quedó totalmente descubierto. Ok. Primero vamos a agarrar las moneditas. Ok. Hay dos conejos allá arriba. Aunque no sé si ya empezara a pegarle a la planta. No estaría mal. Tengo 100% de tiro a la planta. No, no, no. Vamos a darle, vamos a darle. Por si acaso voy a activar su habilidad. Y ahora nos moveremos. La pregunta es cómo nos movemos. Creo que... Quiero protegerme totalmente de la planta. Acá creo que estoy a 100% protección de la planta. Ahora vamos con Mario. A ver. Mario, tú eres el que menos vida tienes. A ese le tienes... Tengo... 0% de tiro a él. Ven, la planta lo va a matar a Mario. Bien, Lizucrítico. A ver, Peach. Te necesito en combate de vuelta. No tengo para pegarle... 100%. Ok, desde ahí sí es 100%. Me voy a todo por el jefe. Ese que era otro crítico. Y vamos a activarle de una vez el escudo. Supongo que tengo que matar al jefe y acabo la pelea. No creo que tengan que también matar a los Rabbids. Bien, bien. Mario aguantó. Mario aguantó. Mario, tienes que vivir, ¿eh? ¡Ala! Le hizo 45 de daño. Ok, la planta no hace nada. ¿La puedo patear? Sí, la puedo patear. Ok. ¿Puedo rezar al mismo lado? Tiene mucha vida todavía. ¡Wow! ¡Qué buen crítico! Ahí está. Matas al jefe y se acaba la pelea. El primer jefe del juego. ¡No! ¡Se está levantando! Ese es como Bad Fills. ¿Le envíte caso? ¡Es hermoso! ¡Lo salvamos! ¡Salvamos a un conejillo! ¿Se iban a tomar un selfie los cuatro? ¡Lui! Ajá, con que tú eres el otro miembro del mítico dúo Mario y Luis... ¡Qué mala onda, Lucas! ¡Luciano! Por favor. Si hubiese dicho Mario Verde, hubiese sido lo mejor del mundo Nintendo. ¿Por qué Ubisoft? Bueno. Me encantó cómo rompen la cuarta pared en el juego. Impresionante. Y creo que ya tenemos a Luigi como personaje para escoger. Me parece. Ok. Supongo que no llegamos al tres nivel porque no matamos a los otros Rabbids. Árbol de habilidad. ¡Oh, felicidades! Por ahora has desbloqueado el árbol de habilidades. Ya puedes mejorar a tus héroes. Por cierto, al derrotar a la planta Pirabit, has conseguido orbes de poder, que son justo lo que necesitas para mejorar el árbol de habilidad. ¿Casualidad? Lo dudo. Ve al cuartel general para gastar esos merecidos orbes de poder. ¿Qué? ¿Más uno de Amiibo? Más uno de Amiibo es el lugar donde los Rabbids experimentan con los árboles adorables Amiibo. ¿Tienes alguno? Pues llévalo de nuevas instalaciones. Está cerca el castillo de Peach. Cúpula. Colega. No acapares toda la diversión. Ve a la cúpula colega junto al castillo de Peach y demuéstrales tus habilidades a otro jugador. ¡Oh! ¿Puedes jugar contra otras personas? Nice. Dirígenas el campo de batalla. Es decir... Diríjelo, perdón. A parte de atrás. No olvides echarle un vistazo al árbol de habilidades. Ok. Tenemos a Luigi. Hemos bloqueado un nuevo personaje, como les dije. Y nuevas armas a la venta. ¡Wow! El primer jefe nos dio un montón de cosas. Hay mucho para investigar. Hay mucho, mucho para investigar para el siguiente episodio. Así que nada, chicos. Nos vamos a ver el siguiente episodio. ¿Va? Vamos a ver qué encontramos acá. No sé qué verga de fluir. Algún coleccionable, creo. Ok. Ok. Quiero simplemente recoger esto. No sé si esta es otra pelea. No es otra pelea. Ok. Vamos a dejar esto para el siguiente episodio. Porque acá hay que... Digamos... Descubrir algunas cosas. Estuvo muy divertido el episodio de hoy. Nuestro primer jefe fue... Me encantó. Me encantó cómo reaccionaron los personajes. Todo. Estoy muy enamorado de este juego. Chicos, nos vemos en otro episodio de Mario más Rabbids. Espero, pues, les haya gustado. ¿Va? No se olviden que si les gustó, pongan su manito arriba que ayuda muchísimo. Y su comentario. Por supuesto, su comentario. Me agrada muchísimo leerlos. Estoy leyendo. De verdad estoy leyendo todo, chicos. Así que no sé. No duden en dejar sus comentarios. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.